Buenos días, excelentísimos señores, ilustrísimos señores, señoras, señores. En primer lugar, muchas gracias al claustro que no sé exactamente por qué motivos ha tenido a bien nombrarme doctora Norris Causa. Yo os lo agradezco, pero sigo absolutamente sorprendido. Os doy mi palabra porque mi sorpresa es enorme. No entiendo exactamente qué consiste galardonar con tan prestigioso premio doctoral a una persona que lo único que ha hecho a lo largo de su vida es pasárselo bien haciendo cosas que le encantan, como es el hacer sonreír a la gente. Es la primera cosa que quería deciros y en mi sorpresa no tengo más remedio que explicaros un poco cómo se llega a esta situación doctoral desde mi punto de vista de dibujante humorístico. Yo empecé muy pequeño, estuve muy enfermo de pequeñito, hasta el punto de que después de esta enfermedad, que era una encefalitis letárgica, tuve que volver a aprender a andar e incluso a hablar. Pero una cosa que no perdí durante todo ese tiempo de la enfermedad era algo que llevaba dentro, que era el dibujar. Yo estaba mucho tiempo en una cuna y entonces mi madre, como en aquellas épocas no había papel para dibujar, ponía un rollo de papel higiénico, marca el elefante, 400 hojas, atado con una cuerdecilla a la cuna, a los barrotes de la cuna y yo iba tirando y con un lápiz Joan Silden, del número 2, pues iba dibujando, iba sacando los dibujos por el otro lado. Teníamos una tata que se llamaba María Pita Mateo Delgado Pascual, que era viuda de un oficial republicano en casa, y esta señora cuando veía mis dibujos decía, este Toño, me llamaba Antonio, este Toño es un hacha. Yo sabía lo que era un hacha, pero no entendía cómo yo podía ser un hacha, entonces me tocaba la cabeza así a ver si veía. En esa vida del dibujo se convirtió para mí en algo muy importante. Ya de parvulito, en el Ramiro de Maestu, venía una ruta, se llama ahora, nosotros llamamos autobús, a recogernos y nos llevaba al colegio. Y en ese autobús había la señorita más guapa que yo había visto en mi vida. Yo tenía entre 7 y 8 años y aquello era espectacular. Era una señora morena con unas melenas negras, largas, grandísimas, rizadas. Era guapísima, era la clásica princesa de los cuentos. ¿Qué es lo que hice yo? Yo dibujé a un guerrero montado en su caballo con su armadura y toda la gaita, que claro, pretendía ser yo, pero no lo ponía. Y este guerrero tenía una rosa en la mano y en un castillo había una bella princesa en un balcón asomada con una melena negra hasta abajo. Y aquel día, nervioso, subí al autocar y le dije a la señorita, señorita, tenga esto. Lo cogió, ni lo miró, dijo, pasa. Y se acabó. Ese es el final de mi primer romance. Yo os digo esto porque a lo largo de mi vida siempre ha sido, he solucionado algunos problemas a través precisamente del sentido del humor. Lo cual os recomiendo que nunca abandonéis porque es consustancial con el ser humano, por supuesto. Y es muy bueno para muchas ocasiones que muchos de vosotros ya sabéis, ¿no? Cuanto más mayores somos nos damos cuenta de lo importante que es el sentido del humor. Algún día también os contaré, si llega al caso, los problemas de dar un discurso de aceptación de un doctorado con un virrete que es, teóricamente, más grande de lo que se había encargado. Luego haremos un examen, digamos, no, un empírico trabajo sobre la gravedad y la inclinación craneal virretal. Como bien ha dicho José Juan, mi padre era escritor, novelista, periodista y además funcionario. Claro, tenía nueve hijos, ya os podéis imaginar. Y era una persona muy aficionada a la lectura, por supuesto que sí. Para que vea su grado de humor, uno de los dibujos que ha presentado José Juan es el de una taza que hice yo que decía Mariano a las siete y decía el que pasen. Vale, pues eso es justamente lo que hizo mi padre a mi madre. O sea, le dijo Antonio a las siete, un día se estaba echando la siesta, él dormía mucho a la siesta y le dijo Antonio a las siete, dijo el que pasen, ¿no? Y yo eso lo tomé y hice el chiste. Bueno, mi padre lo que hacía es que nos dirigía pero sucintamente las lecturas de estas cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo un día que estaba leyendo, esto es muy curioso porque coincidimos mi mujer y yo con el primer libro fuerte, por decirlo de alguna manera, que habíamos leído que era Primer amor de Turgueniev. Y entonces yo estaba leyendo como los once años, Primer amor de Turgueniev y mi padre con esa danza paterna ante un caso similar parecido a la de Siegfriedo en Los Nibelungos rodeaba a mí mientras yo leía y decía a lo mejor aún no deberías leer ese libro y me iba presentando otros libros para aquello. Y así apareció Gogol, por ejemplo, en mi vida, los famosos cuentos que para mí fueron con una magnificencia humorística y también, por supuesto, Sandokan, Robinson Crusoe, una cantidad tremenda de aquellos libros que leíamos los niños de aquellas épocas. Que, por cierto, también leen los niños de estas épocas si los padres y los abuelos nos preocupamos de que lean. Esto doy fe porque mis cinco nietos, de ellos ahora tres aún, pero los otros también, siendo grandes lectores, acabarán como los mayores. Bien, os decía que esto me llevó a que ya, a los diez años, me presentó el Instituto Ramiro de Maestu al premio, también ha dicho José Juan esto, Nacional de Redacción Escolar. Entonces, yo ese premio lo gané, lo gané. Y me regalaron, el regalo era un regalo, me acuerdo además, fijaos si hará años de esto, que acababa de entrar Coca-Cola en España. Y era Coca-Cola la que lo patrocinaba. Y el regalo, yo para mí el regalo, me decía, me van a regalar una botella de Coca-Cola. O sea, porque no sabéis lo que era aquello de lo paupérrimos que éramos. Bueno, pues entonces, resulta que me regalaron diez libros de la colección Molino, de Guillermo Brown, la famosa obra de Rismal Cropton, que luego algunos de vosotros más jóvenes habréis visto en una serie de televisión que se hizo. Pero no sabéis lo que supuso aquello en mí y en todos nosotros. Rismal Cropton escribió esta obra aproximadamente, empezó a escribirla, eran varios tomos, en el año 1922. Y dentro de la aún cerrada sociedad victoriana, que quedaba aún después de la Primera Guerra Mundial, aquello fue una revolución porque era un reflejo de las virtudes del anarquismo, pero siempre contado con un sentido del humor. Aquellas frases famosas de Guillermo, del estilo de... Esto es indudablemente, monta una excavación arqueológica, no sé en qué número, dice esto es indudablemente una lata de sardinas de la época romana. Tiene un perro que se llama Hadle, que no es juble, sino conjumple, y resulta que el perro se llama revuelto. Bueno, pues en vez de mezcla, hay un traductor genial que es Guillermo López Hiepkins, que es una persona que ha pasado totalmente desapercibida para todos nosotros, y yo quiero rendirle desde aquí un homenaje. Este señor, un señor que murió hace diez años o cosa así, era hijo, su vida es una novela, era hijo de un cocinero, perdón, de una cocinera española y de un mayordomo británico. Y pasó toda su juventud y niñez en un castillo en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fíjense que no digo Inglaterra, soy uno de los escasos españoles, pero bueno. Bueno, pasó ese tiempo y le cogió, a través de cómo hablaban los nobles y cómo hablaban los de arriba y abajo, en realidad, como en la serie, un dominio del slang inglés y de la forma de cómo podía hablar en español Guillermo y sus amigos. Y aquello fue impresionante. Hay una palabra que se inventó, Guillermo López Hiepkins, que yo he robado hábilmente, que es Bacaburra, que todos lo conocéis, que es como llamaba Guillermo a su hermana Etel, así de fácil. Pues ya que yo, me llevó a mí a pensar que probablemente el humor era una fórmula vital que permitía desarrollar cosas que yo creía que llevaba adentro. De esta manera, yo seguía estudiando malamente, yo era tan mal estudiante de matemáticas, de todo lo demás, es que es curioso. Yo, por ejemplo, en física era muy bueno, en química era mejor que en física, en literatura y en lengua también, vamos, bien, normal, regular, pero matemáticas era imposible. Fijaos mi grado de matemáticas, esto los mayores lo entenderéis mejor, cuando nosotros éramos pequeños, se calificaba del cero, que era lo menos, al diez. No había eso de suficiente y esto. Entonces se aprobaba en el cinco. Luego venía cinco y seis, era aprobado, luego era siete y ocho notable y nueve y diez sobresaliente. Y por debajo del cinco era todo suspenso. Bien. Yo un día me pusieron un cero en matemáticas. Y yo, claro, no podía llegar con un cero a mi casa. No lo había tenido en mi vida. Entonces, con una habilidad prodigiosa, cogí y me falsifiqué el cero. Y lo convertí en un tres. Comprendéis, o sea, yo era imposible, imposible tener un cinco. Yo sabía que en mi casa lo sabían. Entonces, el tres colaba. Y no era un cero. O sea, para que veáis mi grado de conocimiento de la matemática. Yo le hago un pequeño inciso. A los matemáticos, querido padrino, ya te lo comenté al respecto. Si a mí de pequeño me hubieran dicho que el teorema de Pitágoras residía en que se formaba con la hipotenusa un rectángulo que tenía su lado, o un cuadrado, daba igual, su lado, más grande, del tamaño de la hipotenusa, los dos lados más grandes, y se formaba otro con cada cateto. Y eso era el cuadrado de la hipotenusa y se llegó la suma del cuadrado de los catetos. Yo lo hubiera entendido. Y lo hubiéramos entendido todos. Cuando yo vi a mis hijos estudiar geometría, vi que eso lo pintaban. Y dije, pero bueno, ¿por qué a mí no me dijeron esto? Era así. Ya en la televisión conocí a gente que se dedicaba a esto del humor en un programa que había que se llamaba La Tortuga Perezosa. Y ahí estaban todos. Tip, Chumichumez, Summers, muchísima gente que venía de la codorniz. Coll, por ejemplo, aún no eran pareja, Tip y Coll, porque Tip y Coll se formaron mucho después. En aquella época, Tip era pareja de Joaquín Portillo, que se llamaba Top, que personas que peinamos grandes canas y grandes calvas, nos acordaremos de ellos, Tip y Top, y eran muy famosos en la radio. Bueno, aquella gente me llevó a pensar, digo, esto ya, la cosa aquí tiene una cierta relevancia. Yo, claro, en televisión era Oyesves, ya sabes lo que es Oyesves, es el primer grado profesional, que es Oyesves al laboratorio y trae dos, vale. Luego venía, por ejemplo, el Yaque, Yaque, vas a la cafetería, traete, y luego ya, cuando accedías un poco más, era Sinote, no te importa, vale, podrías, vale. Pues entonces yo, como era solamente Oyesves, de repente hubo una llamada, en aquella época una llamada en un teléfono que había en el control de realización de televisión española, que era negro, el teléfono, como todos, pero era terrible que sonara, porque siempre que descolgaba alguien, lo que se oía es, casa civil de su excelencia, jefe del Estado. ¿Cómo se les ha ocurrido decir, por ejemplo, que cualquier cosa, entonces tú tenías que dar excusas o lo que fuera, pero aquella vez lo que llamaron fue, se ha roto el televisor de su excelencia, entonces era un televisor enorme, autobox, que giraba, tenía un trípode debajo, Marconi, marca Marconi, pero modelo autobox, y la cosa que yo me acuerdo es que ese equipo que fuimos raspando allí, formado por un ingeniero, Manuel Rodríguez, un perito, Pepe Álvarez, un encargado de servicios técnicos de primera, Ricardo Bajo Casal, un encargado de servicios técnicos de segunda, Carlos Álvarez Paz, y un, oyes, ves, que era yo, llegamos allí corriendo, yo he llevado la maleta de las válvulas y de los destornilladores y todo lo que había que hacer el soldador en ese maletín, llegamos allí y entramos, como os he dicho, en este sitio que estaba este televisor, pero ¿qué pasaba? en una pared, había un señor bajito, bueno, todo esto yo iba vestido con pantalones, un niki de cuello así redondo y manga corta, por supuesto, sandalias de franciscano, ¿vale? y todo de marrón, ¿vale? era en el mes de julio, debía ser, y yo, claro, ninguna propósopopeya ni corbata ni nada, y había un señor en la pared bajito que iba con un traje marrón con rayas blancas verticales y que estaba, nos miraba fijamente y nos dijo, hola, buenas tardes, era franco, en el, yo una cosa que no vi en el pardo, lo abría, pero yo no lo vi, y recorrimos bastantes salas hasta llegar a esta sala, fue ningún libro, excepto que en el televisor, encima, había una serie de folletos y de memoria del consejo hidrográfico del Guadiana y cosas de estas, o sea, cosas de estas, entonces, aquello que estaba ahí encima había que moverlo para poder dar la vuelta al televisor y quitarle, mirarle las tripas y tal y cual. Entonces, se produce el siguiente fenómeno, Manuel Rodríguez, ingeniero, coge las carpetas aquellas y se las pasa al ayudante de telecomunicación, José Álvarez, el José Álvarez se lo pasa a Ricardo Gajú Casal, encargado de servicios técnicos de primera, y Ricardo Gajú Casal se lo pasa a el encargado de servicios técnicos de segunda, Carlos Álvarez Paz, que se lo pasa a su excelencia del jefe del Estado. ¿Qué había pasado? Que es que yo me había retirado simplemente porque vi que venía Franco, yo me retiré, claro, y entonces, bueno, Franco se puso ahí, entonces yo cogí y fui corriendo, y eso sí, los gratos, eso me lo sabía todo. Vuecencia reverendísima, le decía, ya lo llevo yo, tal y cual, y entonces dijo él, no, no, ya lo llevo yo, y lo llevó la mesa, bueno, a partir de ahí, pues ya empezó mi fama que yo había hecho cargar a Franco, ya decían que eran unas pilas de libros tremendas, pues no era mucho, una cosa así, tampoco era mucho, pero bueno, el hecho es que ahí ya yo había visto cosas y entonces, esas cosas se empezaron a hacer, yo era un tío que gastaba muchas gramos en la tele, pero es mentira muchas cosas de las que se cuentan, pero esta sí era verdad, ¿no? Nos quiero decir que en aquella época la televisión era una cosa muy apasionante, porque era todo en directo y no se podía cortar, pero claro, había sus peligros, había por ejemplo el peligro de Mariano Medina, que os acordaré de ser el hombre del tiempo, pues le hacíamos toda clase de barrabasadas, te ponen una cámara en directo a la altura de la cintura y aquí el mapa y estás explicando, pero no se está viendo que hay gente por debajo que le está abriendo la bragueta y le está quitando los pantalones, entonces se le quitaba los pantalones, además el tío tenía que ahuecar para dejar, porque claro, si no es que no tiene, y luego se le escondían y tenía que ir a buscarlos por todo el paso de la Habana a ver dónde rayos lo habíamos puesto, a todo esto con un sentido del humor envidiable de Mariano Medina que era un meteorólogo fundamentalmente bueno. Por aquella época también os cuento la anécdota rápida de la película Patton, mejor así, Patton. Bien, la película hacía falta un rodaje que estábamos haciendo en coproducción y lo hacía a Televisión Española echando manos en la producción, que era la película Patton era la batalla de las Ardenas y se hacía la similitud en Balsain, en Segovia. Y el truco era servicio meteorológico del Ministerio del Aire. ¿Dónde hay nubes? Porque tiene que venir la esta por nubes. Van a venir dentro de un cuarto de era. Oye, que viene la nube. Entonces, desde Turegano, que era donde estaba el aeropuerto pequeñito, había una avioneta Fierce el Storch estilo como de las alemanas pequeñita y ahí venía George G. Scott. Scott. O sea, ¿qué quería decir esto? Que hacía honor a su segundo apellido. Scott. ¿Por qué? Porque la primera vez que la nube, la nube, que viene la nube, avión despega, nube, 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 pasa, aterriza, aterriza, a primer término. Se abre la puerta y hace George Scott. Sale con el casco plateado de Patton, ¿eh? Mira así y cae a plomo. Con una tajada que llevaba de impresión. Darle café, amoníaco, la nube, que viene otra vez, subiendo, venga, iros, otra vez así. Seis o siete veces. Hasta que hubo un momento en que lo hizo todo perfectamente. ¿Vale? Entonces, lo hizo todo y dijimos, hay que ver este hombre cómo lo ha podido hacer de esta manera tan increíble. y cuando nos dimos cuenta estaba detrás de un pino orinando en el casco plateado. Cosa que vimos la tejada que llevaba porque podía haber orinado tranquilamente, ¿no? Oino en el casco plateado. Bueno, estas son cosas así que pasan. Os quería decir también que hay casualidades en la vida. Casualidades en la vida. Un día estaba yo dibujando en el telecine y de repente yo dibujaba mientras proyectaba las películas. Había que corregirlas manualmente, pero bueno, ojo, venían bastante bien etalonadas, o sea que no había mucho que corregir. Yo estaba dibujando y Chumi Chumez, que para mí era un ídolo, dijo, oye Antonio, si es que tú te podías dedicar a esto. Y yo claro que me dices Chumi Chumez, digo, bueno, aquí ya está. Entonces, llegó el 19 de San José, 19 de marzo de 1962 y yo estaba de guardia en televisión porque había que quedarse de guardia los días de fiesta, era un puente, por si pasaba algo, los informativos y tal y cual. Entonces empecé a dibujar y me hice muchísimos chistes. Y aquellos chistes los vio Jesús Hermida, que en aquella época era redactor en Televisión Española y era redactor también en el diario Pueblo y me llevaba al diario Pueblo. Y ahí empecé a dibujar, ahí ha sido el primer dibujo que habéis visto, es el primero que publiqué. de ahí me fui a las informaciones. Y en las informaciones ya empezó a ser un diario bastante más, digamos, de mayor difusión y Forges, empezó, la marca Forges, empezó a tener una cierta relevancia. Luego ya hubo un camino, un camino con mucho trabajo, de muchas cosas, siempre haciendo las cosas lo más divertidas posibles para mí mismo, por supuesto. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Más o menos. Ahora, vosotros me preguntáis, ¿cómo se hace eso de hacer un chiste? Pues no lo sé. No lo sé. Yo a veces pensaba, digo, ¿estarán los chistes viviendo dentro de la tinta china que está dentro de la pluma? ¿Será el tintero en realidad donde viven y moran ellos? Cuando se hizo el cincuentenario de la publicación del primer libro de Asterix y Obelix, ya había muerto Goxini y Udercho, que por cierto, para que sepáis, es un dibujante daltónico, ¿vale? O sea, cosa que es normal además, ¿no os creéis que es raro? Pues entonces, nos llamaron para que le hiciéramos una historieta y precisamente yo hice a Asterix y Obelix que habían nacido dentro de un tintero. O sea, que estaba ahí metido. Bueno, pues no sé cómo se hace. Yo lo que sé es que yo hago una vida normal y corriente en el sentido de que la única ventaja que he tenido muchos años ha sido que me he marcado yo mi horario y mis tempos. Eso es fundamental. Pero yo me levanto generalmente temprano, me ducho, oigo la radio, veo los diarios digitales, veo los diarios de papel y ya me voy haciendo una idea. Antiguamente, la edición de lo que iba a pasar en papel se emitía en el telediario de las tres de la tarde. Esa era la noticia que iba a ser la cabecera del papel. Ahora ya no. Ahora la maravilla de lo digital es que puedes hacer el chiste en cualquier momento y además lo puedes subir en el acto. Es que sacas el listófono porque no tengo por qué decir smartphone. Me invento yo listófono. Haces el dibujo, haces la foto, lo guardas en JPEG, la mandas a la redacción, oye, que os he mandado tal, te lo meten en el acto. Y ese funcionamiento de ahora es prodigioso. ¿Cómo se hace? Repito, que no lo sé, no me gritéis, no sé cómo se hace. Yo me siento, me pongo delante de un papel blanco y al rato aparece algo. ¿Cómo se piensa? Pensando en lo que probablemente puede pasar en cualquier momento. Ya sabéis que toda nuestra cultura de iberos, o sea, el nexo de unión de todos nosotros los iberos reside en una frase que solo se puede introducir en las lenguas de la península ibérica. Esa frase no la hay en inglés, ni en francés, ni en alemán, solamente existe ni en italiano, que es más raro. Porque al fin y al cabo en Italia son españoles con marketing. Pero la frase es no si ya verás tú cómo. se puede decir en euskera, se puede decir en catalán, en valenciano, en lo que quieras, lo dices perfectamente. ¿Qué pasa? A ti te dicen su coche está arreglado el jueves, ¿vale? Y tú, cuando vas a recogerlo a las seis de la tarde que te han dicho, tú vas a andar y no, si verás tú cómo no está el coche, etcétera y tal. O sea, la necesidad crea el léxico. ¿Por qué esto no pasa en Francia? Porque vas el jueves y está. Y en Alemania lo mismo y en el Reino Unido igual. La pregunta es ¿por qué no pasa en Italia? Porque es que no van directamente. ¿Entendéis? Ya estábamos por aquella época con mucho lanzamiento con mucho lanzamiento con una fórmula distinta de humor que se iba metiendo mucho en España que era el intento de copia de las fórmulas estadounidenses de humor. Fijaos por ejemplo la maravilla que son todas las presentaciones de los Oscars y las chapuzas que hemos hecho en España hasta que parece que íbamos cogiendo el tranquillo para hacer la entrega de los premios Goya. Los premios Goya además que tienen un problema tremendo que os lo cuento es que pesan tanto que es difícilísimo que los premios Goya salgan bien. ¿Vale? Porque es que dan el premio Goya y está ahí que digo que muchas gracias con este colgado que es un follón tremendo. Bien, ese estilo de humor esa diferencia me llevó a mí a pensar que quizá cuando yo era pequeñito bueno, yo en el Ramírez de Maestro hasta los ocho años no, hasta los diez años estudié inglés, francés, alemán e italiano. ¿Vale? Pero a partir de ahí solo se estudiaba en España en general latín y francés. ¿Qué pasaba? Que había colegios que eran generalmente de niños bastante viejos o sea, ¿sabes? Y entonces en estos estudiaban inglés y entonces estos como para tirarse el pliego por ejemplo los del Pilar aquí lo digo cuando hablaban con nosotros metían morcillas anglicistas. O sea, por ejemplo es wonderful por ejemplo eso que ahora dicen todo eso ya se decía entonces. Entonces yo ¿por qué metí ese léxico en medio para tomar el pelo? ¿Qué pasa? Que luego se ha convertido en un cierto idioma forjiano de que tú vas a ver pero te encuentras con cosas curiosas hay palabras que te las inventas y luego hay otras palabras por ejemplo yo estaba dando nosotros íbamos un amigo mío Antonio Vainayo en un coche de no de carreras que vamos a tener un coche de carreras ni de coche ni nada era un coche de niños pequeños plegados de aquellos altos que había cuando éramos pequeños plegados que nos habían dejado íbamos por una cuesta se llamaba el Hispania y se actuaba girando y tal y cual con los guardabarros tú para girar a un lado metías un guardabarros que eran de estos niquelados y para frenar los metías los dos entonces generalmente hacías como dicen los gallegos la pincha carneira bueno total que un día bajábamos y de repente cuidado 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 una piedra una piedra Antonio que era el que iba conduciendo y no me oyó entonces yo me tiré del coche y Antonio Vainayo se dio contra la piedra con toda la cara y le dije te has esnafrado vale entonces ya rápidamente la pandilla se pasó la palabra esnafrarse cuando se golpeaba y tal y cual muy bien 20 años después Santiago de Compostela caja de ahorros de Galicia el léxico se crea tal y cual y por ejemplo tenemos que una palabra que creé yo y tal cuento la anécdota cuando le dije a mi amigo Antonio tras esnafrado y tal y cual y seguía hablando seguía hablando seguía hablando y cuando acaba la pregunta científica era salida señor bajito no sabe como le agradezco así si empleó léxico de galego de galego pontevedrés como si esnafrarse en galego pontevedrés quiere decir pegarse contra una pared de narices o sea que muchas veces se crean cosas que tienen que crearse porque es que es una imagen muy curiosa y muy curiosa que del latín vamos nasus esnafrase así que sale esnafrase o sea que no es ningún mérito el haber creado palabras lo único es tener lo que si es mérito es conseguir tiempo para pensarlas eso si es mérito y voy a acabar voy a acabar no quiero seguir dándos más cuenta de que he sido un hombre feliz porque no quiero daros envidia así de fácil solo os diría que tuve un gran amigo en mi vida un ser humano excepcional Miguel Gila digo un gran amigo porque había una gran diferencia de edad pero a mí me impactó mucho cuando después de estar tres o cuatro años que nos veíamos haciendo un programa en la COPE Miguel me dedicó un libro suyo que se llamaba entonces nací yo y puso para mi amigo Antonio Fraguas que podría ser que que pena que no ha podido ser mi hijo bueno nos contaría cosas de Miguel muchas pero voy a contar solo una Miguel era una persona excepcional y siempre estaba diciendo que él se había tenido que ir de España porque estaba perseguido por el régimen franquista yo me fui porque tenía que estar y Antonio Mingote que era muy curioso porque Miguel Gila había estado en el bando republicano y Antonio Mingote en el nacional eran íntimos amigos pero íntimos amigos como decía yo de prestarse las faldas en caso de que se vistieran de escoceses pues Antonio decía Miguel que no es así que no es cierto que tú has ido al pardo sí pero me llevaba a la guardia civil y tal no mientas que lo voy a decir yo y tal total que un día ya le dijo Antonio Mingote mira Miguel ya está estoy hasta el gorro o lo dices tú o lo digo yo dice Miguel lo digo yo a ver ¿por qué te fuiste de España? dice porque cometí el error de casarme con una mujer que se llamaba Ricarda era verdad o sea su mujer se llamaba Ricarda pero lo que no contaba es que se habían separado y entonces ella se quedaba con todo el dinero y cuando hacía una actuación venía el juez el secretario la pasta la recaudación para acá y tal entonces bueno el lío fue ese y se tuvo que ir de España quiero que sea este un homenaje esto que he dicho de Miguel Gil a todos mis compañeros de toda la IA y de toda ralea profesional por cierto os diré que ahora estamos haciendo un programa en la 2 y lo voy a decir aquí esto no se ha hecho nunca vale pero en un discurso de aceptación tenemos un problema en televisión española que nos han puesto el programa muy tarde nos han puesto el programa tardísimo son los lunes a las 24 horas o sea a las 0 a 0 de los domingos a las 0 a 0 de los lunes entonces lo digo aquí porque a lo mejor esto se transcribe sube a internet y el directivo de horarios de televisión española se da cuenta que ya es un problema que a lo mejor convendría cambiarlo de sitio ¿no? el programa se llama por cierto pecadores impecables ¿vale? bueno ahí hacemos un repaso sobre los pecados capitales y normalmente la cosa va muy bien nos lo pasamos muy bien nos reímos mucho pero simplemente era por si las moscas convendría quizá mirar la parrilla de programación cambiando determinados contenidos de lugar eso queda ya claro que es el toque dogmático ¿vale? perdóname esta especie de irsutez cerebral pero es que si agacho la cabeza se me cae el birrete ¿vale? y voy a acabar excelentísimo señor rector con un dibujo que me hubiera gustado muchísimo y a todos nos hubiera gustado muchísimo que hubiera podido suceder es curioso porque esto de dibujar y hablar es curioso mis compañeras dibujantas si lo saben hacer pero nosotros los dibujantes masculinos somos fatal bueno ellas son increíbles son capaces de dibujar atender a los niños hacer la comida a la vez o sea cosas increíbles increíbles mucha gente me pregunta ¿qué es lo que haces primero? ¿el dibujo o lo piensas y tal? depende no se sabe si es que no sé cómo se hace yo no sé cómo se hace este sí sé porque lo estoy haciendo porque ya lo había pensado hacerlo pero no sé es que no sé yo que contigo es que no sé Es un dibujo que me hubiera gustado, que fuera de verdad, que hubiera tenido la ocasión de haber compuesto la poesía, su famosa poesía, pero así. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.